Voy a la iglesia de la divinidad. El acertijo no se va a rendir, Alfred. Es demasiado orgulloso. Confío en que podrá con él, señor. Estoy seguro. Aposté a un vigilante que yo venía primero al murciélago. El patimóvil no puede usar el piloto automático aquí. Por lo que dicen, el caballero quiere matar a Batman, pero el espantapájaros no lo deja. Veamos qué tiene a la nocturna sobre North Refrigeration. Si encuentro al pingüino, daré con el caballero de Arkham. ¡Mierda! ¡Es lo que creo que es! ¡Es Batman! ¡Atropéllalo! ¡Atropéllalo! ¡Dios! ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué ha... está justo detrás? ¡No pares! ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido. No esta noche. ¿Estás bromeando? Cuando escuché lo de Bart... North Refrigeration. Dime lo que sepas. El pingüino usa camiones frigoríficos para traficar desde Bledhaven. Creo que guarda las armas en Ciudad Gótica, pero la pregunta es dónde. Caballepot es la clave para encontrar a Barbara. Debo dar con ese escondite de armas. Si intercepto uno de los camiones, podré llegar a ellos. Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos. ¿Qué? No estarás pensando que vine sin un plan, ¿verdad? Yo me encargo. Te necesitan en Bledhaven. Vamos, Bruno. Déjame ayudar. No puedes hacerlo solo. Es demasiado peligroso. No pienso perder a nadie más. Bledhaven te necesita. De acuerdo. Entiendo la indirecta. Pero si quieres vigilar ese camión, toma esto. Es un prototipo recién sacado de ID. El viejo Fox se ha superado. Nos vemos, Bruno. Puedo desactivar las armas enemigas. Misiones de sabotaje. Solo tengo tres disparos. Debo elegir bien los objetivos. Natiz. ¿Cuál es el truco? Sin trucos. Estas armas ya están pagadas. Electrifiqué el cajón. Quien intente reabastecerse, recibirá una descarga. Ese es el tipo que mató a mi hermano. ¿Y tú te pareces al tipo que le quemó la cara a mi colega? ¿Me ves cara de rencoroso? Supongo. ¿Ves? Una gran familia feliz. Bueno, ahora que somos amigos... ¿Qué tal es trabajar para la Dett? Como si te lo fuera a decir. ¿Qué diablos te pasa? Todos trabajamos para esos bichos raros. Empiezo yo. Recuerdo cuando nos contrató el pingüino. Arma anulada. Si uso otra vez el interruptor e intentan disparar con ella, explotará. Noqueará a su dueño y derribará a los que estén cerca. ¿Y tú loco? Siempre ladrando sobre... Equipo saboteado. Hora de presentarme. Ya, me han visto de cerca. ¡El murciélago mierda! ¿Qué demonios te pasa a esta maldita arma? ¡Venga, da fuerte! ¡Venga, da fuerte! Veamos. Un camión lleno de armas y de explosivos. Con las municiones rastreadoras del interruptor, puedo marcar un vehículo y seguirlo por Ciudad Gótica. Será mejor que marque el camión antes de alertar a los matones. Solo tengo que motivarlo un poco si quiero conseguir que me lleve a su guarida. La sutileza siempre funciona. Si me muevo por las azoteas, podré seguirlos al lugar donde se encuentra el escondite del pingüino. El rastreador de vehículo seguirá bloqueado, incluso entre edificios, mientras tenga el objetivo a la vista y dentro del alcance. ¿Qué haces? ¿Intentas matarnos? ¡Es Fatma! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¿A dónde vamos? ¡Al depósito! ¡Eres idiota! ¡Lo llevaríamos directamente hasta Covered by! ¿Y qué hago? ¡Tú conduce! ¡Tal vez consigamos perderlo! ¿Lo ves? Estoy conduciendo. ¡Bien, bien! ¡Es que no lo veo! ¿Lo perdimos? ¡Y yo qué mierda sé! ¡Sigue mirando! ¡Tenemos que estar seguros! ¡El pingüino nos aseguró que sería pan comido! ¡Nadie dijo nada sobre Batman! ¡Lo perdimos! ¡Qué suerte! ¡Vuelve a la guarida antes de que nos encuentre! ¡Lo conseguimos! ¡Esta vez sí! ¡Al demonio con Batman! ¡No es para tanto! ¡No pudo seguirnos el ritmo en ese pegaso de chotama! ¡No pudo seguirnos! Me llevaron hasta las armas del pingüino Pero lo espantamos Si, bien, traigan su trasero aquí El jefe quiere hablar, dijo que no tardáramos ¡Suscríbete! La puerta está bloqueada Debo buscar otra forma de entrar La azotea está muy protegida Es el punto más débil ¿Cómo estamos atrapados Mientras el jefe celebra la reunión? Supongo que quiere proteger el lugar ¿De quién? Batman A mí me preocupa más los caras Lo que me da es la de la tierra De la tierra Quiero trabajar para los pájaros Que para los antepájaros Ese tipo me aterra Sí, oí que se hizo algo en la cara ¿Algo de usted? De suerte no tenerte muy lejos De los antepájaros Y te recomiendo que hagas ¿Qué crees que se hizo en la cara? No se está avicilando ¡Lo sé! La zona es segura Es hora de visitar a Cobblepot ¡Vamos! ¡Haz algo! ¿Puedes olerlo? ¿Puedes olerlo? ¿Puede? ¿Qué hacemos con el murciélago? Batman No se preocupen por él Está en peligro de extinción Sí, lo perdimos Se acabó Ven, se los dije Ni siquiera pudo con ustedes dos En el camioncito Se cree demasiado En fin Escúchate Va a ser genial Ni siquiera sabe que estás aquí ¡Vamos! Hemos trabajado con nosotros Engendros para acabar con Batman Juntos El caballero de Arkham Y Barbara Gordon Dime dónde están ¿Qué tenemos aquí? Es la hija del comisionado Te voy a romper Todos los huesos Cobblepot Black Iban a ver a un viejo Llamado Simon Stag Dirige una compañía farmacéutica O algo por el estilo No me mientas No lo hago Lo juro Decían que iba a marcharse De Ciudad Gótica Los dirigibles al oeste del río Son suyos Redúzcanlo ¡Vamos a! Eso no te hará ningún bien El espantapájaros Te hará pedazos Vas a caer Batman Agárrenlo Estuve practicando mis golpes Miren y aprendan Le voy a arrancar la cabeza Y yo que creía que podía solo Tranquilo Agradeceme después ¡Buenas! 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 ¡No te detengas, Batman! ¡Vas a morir! No podemos dejar que ninguna de esas armas llegue a las calles. Debemos destruir ese escondite. Bruno, deja que te dé una mano. Lo tenía bajo control. Ya te lo dije. Quiero que vuelvas a Bledhaven. Las armas, el espantapájaros... Esto afecta a Bledhaven. Aquí es donde debo estar. Mira, teniendo en cuenta todo lo que ha metido el pingüino en Ciudad Gótica, seguro que hay más. Debe tener otros escondites por la ciudad. Busca pruebas aquí. Nos servirán de ayuda para encontrar otros camiones refrigeradores del pingüino. ¡Qué idiota! Hay que expulsarlo del... ...ocio. ¿En serio? ¿No te parece ridículo? Seguro cree que así resulta intimidante. No llega la sangre a tu diminuto cerebro. Apriete el gatillo y nos matarás a los dos. Voy por Barbara. Te llamaré en cuanto encuentre algún camión del pingüino. Gracias, Dick. Te lo agradezco. ¿Para qué son los amigos, Bruno? No. No. Si aprietas el gatillo, volaremos los dos. Normalmente pagaría una fortuna por verlo, pero no tenemos tiempo. Tengo que destruir esas armas. ¡Por favor! ¿Qué haces? Vamos, Batman. No me encierres aquí. Haré lo que sea. Lopa lavada. ¡Dalo por hecho! Ayudará a Alfred inseguro. Debería alejarme antes de detonarla. Alfred, averigua lo que pueda sobre Simon Stagg. ¿El magnate de las farmacéuticas? Claro, señor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y cómo vamos a salir de esto? No me mires a mí, soy un ser incorpóreo No puedo desactivar una torreta Los soldados tienen la puerta cubierta y verán llegar a mis dispositivos desde la sala Tengo que buscar otra forma No puedes pasarte ahí toda la noche, tendrás que romper los esquemas de una vez Tengo que buscar un lugar desde donde disparar contra la emboscada de la milicia ¿Lo tenemos? No sé, me parece que sí Pues ve a buscar el cuerpo No, tú, dijiste que le habías dado Me equivoqué, fuiste tú sin duda Debe ser francotinado Pues soy más bien un soldado de corto vacancia ¿Desde cuándo? Desde el mundo Entonces simplemente esperamos a ver qué ocurre Debe estar muerto Pues claro, somos profesionales No tenía oportunidad Exacto Deberíamos ir por nuestro cheque y salir de esta comunidad ¿Qué ganas? Como odio a este local Siempre está lloviendo y atesta Adelante control Hacía algo cuarto Hemos identificado a uno de los bomberos desaparecidos Lo retenen en la zona de Santa Avenue Cance Alfred, ¿qué tienes sobre Simon Stag? Veamos Director de Industria Stag Una empresa especializada en investigación médica avanzada y desarrollo Voy a los dirigibles de Stag El espantapájaros también iba hacia allá Y es la única pista para localizar a Barbara El análisis de amenazas indica que el radar de largo alcance Y los lanzamisiles de la milicia Tienen Founders Island cubierta Detectarán y atacarán al batimóvil en cuanto cruce el puente No te preocupes, Alfred Iré a pie por las azoteas Búscame los planos de esos dirigibles Enseguida Buena suerte, señor Las aeronaves de Stag están amarradas Lo estamos remolcando Bien, entren ahí Busquen a Stag e interróguenlo Y, teniente, voy a asignarle una unidad más para custodia ¿A quién protegemos? Al espantapájaros El jefe quiere subir Escuchen, la prioridad es avistar al objetivo alfa El murciélago está corriendo despavorido El murciélago se ha de luchar con matones callejeros Aunque se han petado soldados como nosotros Escuchen, la prioridad es avistar al final del día El murciélago está corriendo El murciélago está corriendo Pensé que esto estaría ya cubierto de gas del miedo La milicia capturó el dirigible de Stag Y montó una torre de vigilancia con torretas Me parece que la controlan desde ese centro de mando Tengo que destruirlo Ese soldado tiene un dispositivo capaz de detectar los sistemas del modo detective Si lo utilizo demasiado tiempo, localizará mi posición y alertará a los demás ¿Te imaginas la cara de Stag cuando lo arponéamos? Sí, seguro que se creía salvo en esa aeronave ¿Quién demonios va por ahí y no se venía como ese? No fue muy difícil, ¿qué digamos? ¿De qué es tu tiempo, ciudad gótica? Sabía lo que estaba sucediendo O algo no lo sabía Imagino que pensó que podía ganar algo si se quedaba Otro apestoso parásito Acabas de estrellar el dron, ¿todo bien? El control de drones no responde, tendríamos que echar un vistazo ¿Quién es? ¡Hombre herido! ¿Dónde estás? Vamos a ver a quien le quedó Pobre No puedo ayudarte Me encargué de la milicia Ahora voy por la torre Estoy en los dirigibles ¿Qué encontraste? Los planos originales del dirigible Indican una escotilla de servicio A la que se accede desde la parte superior Por lo que parece, el señor Stack Protege con mucho celo su investigación Así que la seguridad será alta Gracias, Alfred Lucius, ¿cómo va el dispositivo de pira terremoto? Creo que lo voy a necesitar Tal vez debería agregar algo más de claridad A su descripción, señor Díaz Estoy cargando el último software De descifrado en el dispositivo De la cámara del Díaz Internacional Plaza Allí podrá recogerlo Está bien Seguro No Vivo Tengo No Blast No 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 ¡Oh No 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 ¿Ya vieron la proyección? Hay una escotilla de servicio en lo alto del dirigible. Puedo usar el dispositivo de pirateo remoto para entrar. Entiendo que te gusta estar aquí arriba, Batman. Te da tiempo para preguntarte las cosas importantes de la vida. ¿Habrá muerto Oráculo? Es culpa mía. ¿Quién más va a morir? Bajemos y descubramoslo. La escotilla está cerrada por dentro. Si encuentro el panel de control, evitaré la seguridad con el dispositivo de pirateo remoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Funciona? Claro que funciona, nunca vi nada igual Porque es nuevo Tecnología de drones de última generación ¿Qué puedo hacer? Ya tratamos esto en la reunión El controlador, o sea yo, dirige el drone desde una posición remota El programa de a bordo permite fijar a la vez hasta tres objetivos hostiles ¿Tres? Pensé que solo era Batman Correcto, los otros dos son extras Mira y aprende Oye, ¿qué haces? Una breve demostración Como ves, los sistemas de apuntado y maniobrabilidad son casi perfectos ¿Lo notas? La luz es blanca Mejor lo intento con el soldado que controla el drone Y estarás a salvo Pero recuerda, si la luz es roja, serás un objetivo ¿Qué hacemos entonces? Permanece fuera de su alcance Ahora que tengo los códigos, ¿puedo usar el drone contra ellos? Está bloqueado electrónicamente Si encuentro el panel de control, podré sobrecargarlo con el dispositivo de pirateo remoto Veo que consiguió entrar, señor ¿Algún rastro del señor Stagg? Aún no Pero la gente del caballero de Arkham y del espantapájaros mató a todo el mundo Deben tener algún motivo para estar ahí, señor ¿Qué tramarán? Mi prioridad es Barbara Cuando esté a salvo, me ocuparé de ellos Pero señor, puede terminar con esto ahora Capture al espantapájaros y salvará a toda la ciudad Es lo que la señorita Gordon hubiera querido No voy a perder a nadie más, Alfred Ya debería tener el control del sistema de estabilidad de la aeronave Sin embargo, el dispositivo de pirateo solo funciona si tiene al alcance una terminal de control No voy a perder a nadie más No voy a perder a nadie más No voy a perder a nadie más Huellas no reconocidas. Acceso delegado. Director Ejecutivo de Industria S.T.A.G. Y voy a hacerte el mundo un lugar mejor. Industria S.T.A.G. lleva dos décadas a la vanguardia de la investigación. Día de la vanguardia de la vanguardia. Día 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 de la vanguardia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.